¿Qué significan las siglas OVNI? Como una organización, yo creo, por la O. ¡El pueblo es sabio! ¿Qué onda amigos? Nosotros somos los ADN, que hoy nos encontramos en la ciudad de Zacatecas. Disfruten mucho este video. ¿Qué significan las siglas ONU? Organización Mundial... Organización de la Unidad Mundial, o no sé. Ahí va la otra, FIFA. Fútbol Internacional. Fútbolístico. Nombre, unos genios. ¿Qué significan las siglas CDMX? Exactamente, no sé. ¿No? ¿El gobierno? ¿Eres tonto o algo así? ¿Me pueden decir qué significan las siglas OVNI? No, pues sabe. ¿IMS? ¿Las siglas IMS? ¿Como algo sobre salud? Enfermería. ¡Órale, ya sé! ¡Qué estupo cerca! ¿Qué significan las siglas PGR? Procuraduría General de la República. ¿Qué significan las siglas IVA? Las siglas IVA significan... No me acuerdo, la verdad. Pues es el impuesto. Arriba Zacatecas. ¡Uh, arriba Jerez! ¡Fiesta, perro! ¿Qué significan las siglas UNAM? Universidad Autónoma de Zacatecas... Ah, UNAM. Universidad Autónoma Nacional. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¿Qué significan las siglas CEP? Secretaría de Educación Pública. Ok, perfecto. Las siglas OVNI. ¿Qué significan? No me acuerdo. Ojeto algo, ¿no? Mira ese potencial. ¿Qué significa IVA? No sé, solo sé que es 16%. ¿Qué significan las siglas ONU? ¿Qué significan las siglas IMSS? Ah, Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, perfecto. ADN. ADN. No sé, pero era de su exirribosa, algo así. No, pues, ADN. ¿Qué significan CNDH? Organización de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué significan las siglas CEP? Ay, no. No. No, bueno. ¿Qué significan DIF? Soplame, güey. ¿Qué significan las siglas ADN? Un grupo que preguntan cosas. Inteligente, ¿no? ¿Qué significan las siglas ONU? Organización de Naciones Unidas. Excelente. ¿Las siglas SAT? Sistema de Atención Tributaria. ¿Qué significan las siglas FIFA? Federación. ¿Qué significan las siglas IMSS? Instituto, ¿no? No, no sé. Es que me ponen nerviosa. A ver, ¿las siglas OVNI? Sé que es de los extraterrestres, pero no sé. ¿Qué significan las siglas CEP? No, la neta no. ¿Qué significa OVNI? Objeto. Volador. No identificado. Ah, ok. Eso es. ¿Qué significa FIFA? Federación. Institucional. De Deportes. ¡Fiesta, perros! Eh, esperemos les haya gustado mucho este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en la panza de Eric, en la de Abraham y en la de Johnson. Como ya saben, pórtense bien y ¡bye! Los ADN, la 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 la. Los ADN, la 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 la.